Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Revisen bien sus habitaciones, armarios, inclusive debajo de la cama. Aunque creas que estás solo... No lo estás. Y salgo del más allá. Las puertas del terror. Con los investigadores paranormales, Rayo Mama y Harold Hernández. Las puertas del terror. Bienvenidos. A través de esta señal de nuestro canal en YouTube, como las puertas del terror. Un gusto siempre saludarles a cada uno de ustedes. Y pues por supuesto también anunciarles que de una forma digamos así muy importante, hemos arrancado ya nuestra temporada actual del 2021. En lo que a exploraciones respecta, digamos que de alguna manera pues quienes tenemos la oportunidad de continuar trabajando, pero cuidándonos mucho, por supuesto, el distanciamiento, las medidas de bioseguridad. A veces es un poco complicado, pero de alguna forma pues tenemos que seguir trabajando. No podemos paralizar ningún tipo de actividad y creo que pues la confianza más que nada de cada uno de los personajes, digamos así que estamos trabajando en este asunto de la investigación o cualquier tipo de trabajo que se viene haciendo. Pues lo único que se puede decir es cuidémonos de la mejor manera, busquemos tal vez hasta si es posible, si sospechamos que estamos enfermos con el COVID, tal vez hacernos una prueba rápida, quién sabe una PCR si es posible, porque así nos cuidamos nosotros y cuidamos a nuestro entorno. Creo que como dicen los anuncios, por más conocidos que seamos, pues siempre alguien puede estar tal vez contaminado y uno no sepa, pero gracias a Dios pues las cosas hasta ahora se han dado de una buena manera. Creo que el mantener ese distanciamiento, el tener siempre una mascarilla y el no estar en un contacto de gente abultada o muchas personas, hay diferentes cuidados, aunque dicen que quien más se cuida es quien más rápido se contagia también. Bueno, empezó la segunda fase de vacunación y ya saben que esperemos pues a que los panas del ministro se vacunen, los panas del gobierno y después veremos a quien más le toca. Ya dicen que llega el 18 de febrero, 16 mil dosis más o algo así. Bueno, ya sabemos que estamos presos desde hace muchos años de la corrupción en el Ecuador, totalmente de mi parte decepcionado del fin de semana, pues hasta el momento con el tema de las elecciones, cosas que a veces nadie esperaba. Yo sé que este programa no es para hablar de cosas políticas, ni lo vamos a hacer, pero solamente déjenme decirles algo. Estoy tan decepcionado del tema político y muy decepcionado más aún del tema de redes sociales. Tanto pendejo que se pone a discutir en las redes, a insultarle a uno, a menospreciarle a veces, a tratarle de formas que, bueno, ya no creo que tengo espacio para seguir bloqueando, la verdad. Yo sigo, sigo bloqueando. Yo pongo mi forma de pensar en mi red social y es mis redes sociales, pero las respeten. Aunque hay algunos que son, como digo, bien pendejos, que estando dentro de su red empiezan a insultarle, empiezan a... Ya no me hago problema ya. Si no les bloqueo, pues simplemente o borro comentarios o sigo expresando mi manera de pensar. Somos libres y democráticos cada quien vote por quien le da la gana ya. Si son masoquistas y les gusta que les roben, les engañen, les insulten, sigan votando por la uno, no hay problema, es problema de ustedes. Lo que sí tengo en la esperanza es que los tres candidatos más fuertes de estas elecciones se unan, como dijeron, y podamos entonces terminar con esa corrupción. De alguna manera, pues, obviamente, como decíamos, cualquiera de las opciones, menos Ratael. Eso es todo. Lo único que voy a decir en este programa. Cambiemos de tema y cerremos el juicio. Ya nos conectamos con nuestro amigo Harold Hernández, que estaba ya, creo que, pendiente de conectarse. Harold, estamos en línea. Buenas noches. Muy buenas noches, amables televidentes. Es un honor contar con su amable sintonía. Bienvenidos a una nueva entrega de Las Puertas del Terror. Efectivamente, retomando el comentario de Rayo Man, sí, en primer lugar, mucho cuidado ahora en esta nueva eclosión del segundo brote, de la segunda aliada de la pandemia. Los expertos británicos internacionales, donde surgió la cepa agresiva, y también los técnicos en Sudáfrica, comentan que justamente el virus, la nueva cepa viral es más expansiva, se han dado reportes acá en Quito, de ya 50 niños, tomen en cuenta esto, al principio de inicio, al inicio de la pandemia, se decía que a los niños no les afectaba, y por eso muchos irresponsables empezaron a salir. Bueno, la enfermedad de COVID puede afectar a cualquier sector poblacional, y si usted está en los grupos vulnerables, o está en tratamientos donde su sistema inmune está deprimido, o es adulto mayor, paciente oncológico, persona que ha recibido trasplante, tenga mucho cuidado, mantenga las medidas sanitarias, mantenga la distancia, use doble mascarilla, la mascarilla facial. Esa es la pandemia de la que nos debemos cuidar. Y la otra pandemia de la que dice Rayo Man, más peligrosa que la misma corrupción política, es el fanatismo de quienes alimentan a estas élites pervertidas. Yo solo quiero decir una cosa, normalmente cuando algún individuo, al que no le dieron ácido fólico en su época prenatal, se atreve a insultarme en mi muro, yo le digo sus tres cosas y lo borro, porque las redes sociales no son para permitir que invadan los espacios a la persona. Ya basta de haters, de fanáticos, y he visto con mucha pena como a veces a Rayo Man o a mi persona, cualquier persona con algún retraso de sus capacidades cognitivas, te escriben y te dicen, ah, ustedes solo saben de fantasmas, no tienen de política. Ah, o sea que son los dueños de la verdad. Por justo ese tipo de personas, que pasaron diez años oyendo insultos los sábados, es que se generó toda la violencia y la intolerancia que hay. Yo solo voy a decir la frase del notable Nelson Mandela, el político que pacificó a su país cuando era una sociedad llena de racismo. Después de 26 años de estar en prisión, Mandela se dijo a sí mismo, si yo no perdono, voy a seguir llevando ese odio por mucho tiempo. Aquí hubo algún individuo que les enseñó a las personas la expresión prohibido olvidar, que les enseñó a odiar, pero el país necesita políticos que nos unan en un proyecto de paz, de equilibrio, no delincuentes que tengan cuentas offshore en Panamá, en China, en el Vaticano, en donde nomás tendrán según tantas denuncias que se escuchan. Ya basta de violencia a nombre de los políticos. Necesitamos poner orden, y solo les doy un dato interesante. El país de Sudamérica que tiene la mayor hiperinflación es Venezuela. ¿Y cuál es su tendencia política? Ya la sabemos. Y el segundo país que tiene mayor inflación es Argentina. ¿Y cuál es su tendencia política? Ya la sabemos. Necesitamos un mundo donde aprendamos a vivir en paz. Lo nuestro es la investigación de espíritus. Justamente hicimos una investigación espectacular sin precedentes en el maravilloso Hospital Psiquiátrico San Lázaro, y gracias a la gestión también de producción de Diego Romero, de Claudia, de todo el equipo de avanzada, se logró esta brillante locación con una evidencia impresionante, Rayo Man. Fue impresionante esta figura que se materializa frente al lente de su cámara en un piso donde no había fondo y donde todas las perspectivas no daban para una aparición. Así es, mi estimado Harold, pues en esta parte siempre es bueno arrancar dando las debidas menciones importantes, por supuesto, como lo había mencionado en programas anteriores y como lo seguimos haciendo ahora, pues primero saludemos al público que está conectándose con nosotros, a nuestra gente de nuestro grupo de WhatsApp, que siempre les extiendo un gran abrazo, un gran saludo, un agradecimiento. Por supuesto, ustedes me conocen, saben que yo siempre he sido agradecido desde que he estado en la radio, en la televisión y en todas partes. Nunca me canso de decirle a la gente gracias. Gracias y un Dios le pague también, por supuesto. Siempre ha sido así, no cambiará eso. A estos grandes amigos que se han sumado en esta temporada de Las Puertas del Terror, han habido grupos y grupos que en el transcurso de los años hemos ido acoplando, sacando, ingresando, gente que se ha desilusionado de alguna manera en el camino porque esto es un trabajo muy, muy duro, demasiado. Yo la verdad es que a mis cuarenta y tantos años me siento un poco cansado también, ¿por qué no? Estas largas noches, estas malas noches, el absorber toda esa energía, el canalizarla, es un trabajo bastante fuerte la visita a estas locaciones que son a veces inaccesibles, inclusive yo me recuerdo, ya les cuento las anécdotas y ya les cuento los pormenores como Harold estaba en este momento describiendo, pero decía yo, saludar a estos grandes amigos que son parte importante de este equipo actual de trabajo como es Darwin Tuapanta. Un saludo grande a mi estimado Darwin, muchas gracias por tu colaboración siempre, por esa forma de siempre estar ahí, de acompañarnos a las locaciones que puedan, a darnos asistencia de alguna manera, inclusive ahora ya técnica, porque ustedes saben que en estas locaciones que reitero son inaccesibles, necesitamos alguien que nos ayude, nosotros manejamos con Harold la parte inclusive, hacemos doble o triple trabajo en el sentido de hacer la conducción del programa, la investigación, la parte técnica y bueno, creo que eso nos ha llenado de satisfacción en los trabajos que hacemos que han sido muy gratificantes, gracias, queremos decir también por supuesto a nuestra gran amiga que está en el equipo de avanzada, porque básicamente hemos creado un grupo de avanzada con el cual nos estamos moviendo de a poquito en estas nuevas investigaciones, encabezado en el grupo por supuesto siempre mencionamos a nuestro gran amigo Diego Romero, que gracias a su gestión y por supuesto a una sugerencia que habíamos tenido hecha de hace años atrás, de conseguir estas locaciones emblemáticas, que por supuesto ha sido un poco complicado, bastante complicado les digo, pero ahora gracias a la gestión, gracias a que bueno, el director ahora de lo que es el patrimonio de cultura, Ricardo Codena, pues es un gran seguidor también del programa, amigo con el cual hemos ingresado inclusive en locaciones hace muchos años a otros lugares y ahora pues estamos justamente con el aval de este gran amigo Ricardo Codena, director de patrimonio y cultura, bueno de patrimonio cultural digamos así, del distrito del metropolitano de Quito, del municipio, él pues nos ha hecho la gestión y la amabilidad de darnos y concedernos estos permisos y aquí hay gente que rompe las ventanas y se mete a locaciones, ahora pues han puesto guardias obviamente de seguridad porque la gente que se mete a la brava digamos así, pues está infringiendo la ley, gracias a Dios y a las gestiones que se ha hecho con el grupo de avanzada, tenemos el permiso pertinente para inclusive poder llevar este documental a la televisión internacional, porque esa es la característica de las puertas del terror, creo que más hemos a veces pegado en canales de afuera que acá mismo, entonces es importante destacarles, como decía, encabezando este grupo, Diego Romero, gracias por la colaboración y hablaremos de los pormenores con él también, gracias a Claudia Rodríguez también, por supuesto a nuestra coordinadora María José Chávez, que también nos apoya siempre y está en las locaciones en el área de avanzada, Vicente Tello también que estuvo presente con nosotros en esta investigación, Walter Arrieta que viene años también acompañándonos, hemos hecho este pequeño grupo, apoyados también por supuesto de otros grandes amigos que son parte de este equipo de avanzada y que incluso como se dice pues colaboran de muchas formas, poniéndonos en el caso incluso de lo que se dice siempre Harold Plata y persona, porque aquí es así, tenemos que colaborar con ese sentido para poder conseguir incluso a veces los insumos, ahí tenemos que destacar a todo este grupo como es Adriana Figueroa, también Fernandita Leiva que siempre está pendiente ahí de todo lo que se hace, Luis Asqui desde Riobamba, Moni Dávila, muchas gracias por tu contribución mi querida Moni, no podemos dejar de mencionarles porque son parte de este equipo importante que ahora está trabajando con nosotros, gracias también, no he visto los últimos mensajes que llegaron en el grupo, porque he estado un poco ocupado, pero quisiera yo que María José pues nos ponga al tanto a través del chat, muchas gracias también por estar pendiente del programa, quiénes son las personas que han colaborado y que han cumplido con su palabra en este sentido, en la última expedición que se realizó, son pormenores y detalles que pues siempre damos a conocer, y por supuesto siempre agradecemos primero la colaboración, porque ellos no tienen ninguna obligación, esto es un trabajo de colaboración, esto es un aporte que hacemos cada uno de manera personal, y como digo ahí viene lo gratificante, porque este trabajo que es bien duro, meternos a una locación tan oscura donde no hay energía, donde ya se caen los techos, donde ya hay pedazos de pared caídas, caídas, insectos, me recuerdo en un pasillo tenebroso que Dios mío casi me da un yello, pisé y sentí algo esponjoso que se movía, de repente encendimos la luz y salió corriendo una mega rata, parecía un poquito media parecida a rata a él, pero grande, grande la verdad, oiga que bestia, yo me asusté porque cuando pisé y sentí que se movió, si no insulta a la rata cierto es, perdóneme ratita, perdóneme, fue un exabrupto mío, como puse en un chat hace un momento Harold, porque como toda la gente anda correizada, idiotizada y ratizada, por ahí me insultan y todo, yo les digo si, si perdón, perdón, usted tiene razón, discúlpeme yo soy el pendejo, me apendejé, entonces digo bueno, que susto no, imagínense, yo por ejemplo soy aracnofóbico la verdad, sufro aracnofobia desde que soy, niño, mi hijo tiene el mismo problema, y bueno, no exageremos, pero yo veo una araña pequeñita nomás, y me da susto, no depende de mí, además, si nos ponemos a analizar un poco, yo he leído libros, he visto documentales, donde unas arañas pequeñitas nomás, son capaces de picar y matar, entonces, creo que este tipo de arañas, en nuestro entorno no hay, no Harold, esas creo que están en África nomás. En África, en Australia, en nuestro entorno no hay, el lugar más rico de biodiversidad, considerada la mayor biodiversidad por metro cuadrado, de la sexta biodiversidad del mundo, está en la Amazonía, ahí sí encontramos algunas especies bastante curiosas, pero en nuestro medio no hay arañas venenosas, que puedan matar al individuo, a no ser que sean individuos alérgicos, al veneno de la araña. Bueno, pero yo la verdad soy muy aranofóbico, entonces, yo he visto arañas gigantes, pues no, y estos sitios a los que vamos a explorar, por lo general son así, porque las entradas ahora, como ya está esto, más de 15 años deshabitado, ustedes ven, ya van a ver en el documental, un césped ahí de dos metros, creo, y hierbas por todas partes, ingresando hay telarañas por todas las, bueno, las incidencias, les comentamos ahora un poquito, para dejar esta, esta, digamos, expectativa, de lo que va a ser, el capítulo que estrenaremos, la próxima semana, el próximo jueves, en este programa mismo, arrancaremos justamente el programa, exponiendo esta nueva exploración que hemos hecho, posterior a esto, obviamente la colgaremos, también en nuestro, en nuestro canal de YouTube, entonces, pues es importante decir que, que hemos hecho un trabajo bastante dedicado, exponiéndonos a veces también, pues un poco a los peligros que tiene, la noche, a pesar de que, como reiteraba en este programa, ahí en el lugar, guardia de seguridad, que afortunadamente esa noche nos estuvo, ayudando y nos dio su testimonio también, nos dio a conocer, qué es lo que también han visto, o han vivido por este lugar, lo que han visto un poco, lo que se ha hecho ahí, lo que ha pasado, digamos, en esta, en esta exploración, le contamos un poco lo que nosotros vivimos, también, también por supuesto, ella nos ha contado, que algunos de los guardias, habían conversado, alguna vez, que han tenido una experiencia extraña, en el lugar, que a veces han tenido que, hacer rondas, a la noche, porque han escuchado ruidos extraños, a lo que han ingresado, pues obviamente no encuentran nada, porque no hay nadie, lo único que hay es fantasmas, es un sitio poblado, digamos así, y reiteradamente, lo confirmamos, porque estuvimos ahí presentes, y pudimos vivir esa experiencia, de poder confirmar, que este lugar, en realidad, si sigue poblado, por lo que conocemos, como espíritus, o espectros, o fantasmas, saludos a quienes se conectan, por ahí Rodolfo Mena, saludos, gracias por conectarte, Adriana Figueroa, también está en sintonía, no sé si está escuchando el programa, nuestra coordinadora María José, le había solicitado, por favor me ayude, con un listado, del personal, que está actualmente, en el grupo de avanzada, y que obviamente, está colaborando con nosotros, en estas nuevas investigaciones, que estamos realizando, encabezamos estas ya, con el famoso hospital, San Lázaro, pues como en el inicio, del capítulo, manifestábamos, este lugar lo exploramos, hace aproximadamente, unos 14 años atrás, que estaba ya, a medio funcionar, ya no era un lugar, que estaba digamos, operativo, al 100%, estaba operativo, diría yo, que un 40%, un ala, del hospital, lo que yo no sabía, es dejar, que había una iglesia, tan grande, en este sitio, una iglesia, que ahora pues, está prácticamente, digamos, abandonada, pero bien conservada, obviamente, pues vemos adentro, lo vetusto del lugar, hemos visto, la cantidad de polvo, que se ha hecho, en el sitio, lo que vimos también, obviamente, de las paredes, las figuras, pero hay cuadros, ahí, que se ven interesantes, cosas que pues, obviamente, gracias al patrimonio, cultural de Quito, están ya, con miras, al, al refaccionamiento, van a rehabilitar, todas estas, locaciones, es por esto, que hemos gestionado, por favor, antes de que se realice, la nueva, digamos ya, el refaccionamiento, pues nos den oportunidad, de explorarlas, porque al estar, abandonadas, tanto tiempo, porque veamos, que en esta gestión, del municipio, se está realizando, ya, este tipo de obra, porque en la, en la gestión anterior, del alcalde anterior, simplemente, no había, esa gestión, no se tomaba en cuenta, estas locaciones, estaban abandonadas, por completo, entonces, al ser estos sitios, abandonados, son más susceptibles, de poder encontrar, este tipo de, digamos, de evidencia, no, en psicofonía, en, en el espectro, que se nos presentó, justamente, en esa noche, que, ahí fue ya, digamos, el desenlace, de la investigación, porque fue algo ya, demasiado fuerte, ya vamos a ver, algunas fotos, que les vamos a presentar hoy, a breves rasgos, fotos, originales, sin edición, tal como se las ha tomado, en esa noche, fotos, que hay que hacer, ampliaciones, hay que darles forma, un poco, a lo que se ve, en las fotografías, que son más que nada, vortex, luminografías, y cosas bastante, extrañas, pero más que las fotos, Harold, más que los videos, es el testimonio vivo, de quienes estamos en el lugar, de quienes podemos presenciar, tenemos el testimonio, por supuesto, también del director, de patrimonio, que nos comentaba, lo que se ha visto, lo que se ha vivido ahí, nos da el dato histórico, también, que este lugar, data de más allá, más allá del año 1700, pues, la verdad, para nosotros, ha sido esta, una de las locaciones, más importantes, que hemos visitado, en esta temporada, de ahí se vienen, otras también, no menos importantes, porque son, locaciones, culturales, patrimoniales, que por supuesto, lo que nos ayuda, en ese sentido, es que al estar, un gran tiempo, ya sin habitar, sin estar en movimiento, albergan, más actividad paranormal, pero algo importante, que decir también, es que, hay que tener mucho cuidado, mencionábamos ya, que hace un tiempo, que pretendíamos, ingresar a este lugar, pues obviamente, habíamos desistido, por la falta de permiso, uno y otra, porque el permiso, no se extendía, porque en realidad, constatamos, que hay lugares, ya demasiado dañados, en este sitio, y cosas que ya se han caído, otros que ya les han sacado, básicamente, porque pues vi, que mucha, gran parte del techo, han tenido que rehacer, porque ya era un sitio viejo, donde los techos se caen, y la parte justamente, donde tenemos, una aparición de un espectro, o un fantasma propiamente, es un sitio que, primero, la puerta estaba cerrada, con candado, si ustedes abrieran, esa puerta, dan un paso, y se van abajo, porque no hay piso, eso hay que, tomar en cuenta, lo van a ver, en el capítulo, cuando lo presentemos, antes que nada, déjenme agradecer, vea por acá, Dios le pague, nos ha llegado un super chat, de quien es, vamos a ver, ve, Jesús Yancayo, vamos a ponerle, el super chat, en pantalla, vea, que chévere, así es como deberíamos hacer, siempre mi querido Harold, no solamente, insultar, hablar, exigir, muchas veces, no sé si le ha pasado, pero hay personas que, están viendo el programa, y por qué no haces esto, y por qué no haces lo otro, y por qué no te vas por acá, que supieran lo difícil que es, ahora mismo, por la pandemia, movilizarse, trasladarse de un lado a otro, hacer tantas actividades, que normalmente toca hacer, para hacer investigación paranormal, pero cuando contribuyen, con un granito de arena, como se dice, pues ahí es cuando uno dice, vea, muchas gracias, Dios le pague, a veces, uno puede decir, bueno, dos dolaritos, ya sirven para, para el pan del amigo, que nos acaba de colaborar, pero qué importante saber, que estamos tal vez, de alguna manera, cumpliendo una cierta expectativa, y pues obviamente, de esta forma, podemos llevarles a ustedes, un poquito más de capítulos, y hacer algo más importante, así que muchísimas gracias, a nuestro amigo, que nos colabora, justamente Jesús, de Yancayo, que nos acaba justamente, de colaborar, con un super chat, vea, dos dolaretes, ahí está, en pantalla lo estamos viendo, qué chévere ver, que pues, nos ha colaborado, Jesús muchas gracias, chuchito, como te dirían los, los amigos, también por supuesto, muchas gracias, por esa colaboración, lo tomamos, de la mejor manera, y con el corazón abierto, le decimos, muchas gracias, así es bueno, que nos puedan colaborar, para nosotros, poder seguir, con este mundo, de la investigación paranormal, bueno, mencionando entonces, mi estimado Harold, que estos sitios, a los cuales, nos ha tocado acudir, en esta temporada, pues, son sitios, muy inaccesibles, en la noche, pues, el frío, y eso digo, gracias a la gestión, de la gente del grupo, pues, que nos está ayudando bastante, no se olviden del me gusta, si no se ha suscrito, hágalo en este momento, active la campana, de notificaciones, que es muy importante, para nosotros también, recibir los nuevos abonados, a nuestra página, para que nos envían, también un audio, que ya lo vamos a reproducir, en un momento, también unas imágenes, interesantes, espectrales, que logramos, justamente conseguir, en esta exploración, de las cuales, pues, ya estamos procesando, el material, mi estimado Harold, algo más que acotar, de la investigación reciente, impresionante, una auténtica, comunión, de un equipo técnico, y científico, y con riesgos, también secundarios, justo no, uno de los momentos, complicados en la investigación, Diego Romero, por su percepción, extrasensorial, recibió también, rasguños, de un espíritu, y también, parte del equipo de producción, también recibió, ese tipo de acesiones, paranormales, y es más, es decir, la investigación paranormal, se hace gratis, en climas adversos, de frío, veces en situaciones, donde es difícil, conseguir transporte, y en plena pandemia, además del riesgo, industrial de pandemia, enfrentamos el riesgo, el riesgo laboral, industrial, de pisos, que a veces están rotos, que puedes tener una caída, de seis metros, en alguna ocasión, nuestro querido amigo, Diego Romero, que íbamos, estamos en la, en la casa, del gringo loco, y este, el sitio tenía, un montón de, de pozos, huecos, de varios metros, felizmente, gracias a su reflejo, de practicante de Aikido, se pudo sostener, porque esa caída, le pudo costar la vida, igual, en alguna ocasión, también en un precipicio, en la, cuando hicimos en las, en, en la chorrera, estamos a más de tres mil metros, arriesgando la vida, y más de uno, se cayó en el lugar, y alguna vez también, en los molinos del censo, Rayo Man, también estuvo cerquita, de darse la caída final, es decir, la investigación paranormal, no es fácil, estamos sometidos, a circunstancias del clima, hoy, al riesgo de pandemia, y además, al tema, del riesgo industrial, de la, de los lugares peligrosos, que se visitan. Así es, definitivamente, pues, venciendo, podríamos decir, todos esos obstáculos, es que ahora, pues, estamos trabajando, con la nueva temporada, porque, si antes teníamos, como dice Harold, ese problema, de que nos podríamos estar, como yo digo, vulgarmente, y de manera más chistosa, porque me gusta mucho, ver películas mexicanas, como decía, Cantinflas, azotar el changazo, en alguna locación, casi, casi, me caigo, yo, una altura de unos, estimo que unos 5 metros, aproximadamente, ahí en los molinos del censo, pero ahí si fue, como digo yo siempre, el ángel de la guarda, yo siempre confío, y vivo muy agradecido con ellos, esa vez yo sentí, así como esta vez sintieron, y eso quiero que usted, más o menos, dé una explicación al público, por qué puede ser, yo sentí como cuando, pisé hacia atrás, y ya me sentí en el aire, y estaba yo con la cámara, porque yo siempre ando con una cámara, y en esta ocasión, estaba llevando una cámara grande, con las luces respectivas, y todo, típica cámara como de periodista, entonces pues, había un cuadrado, donde entraba fácilmente, para caerme, cuando yo pisé hacia atrás, ya sentí que me fui, pero sentí una mano, que me agarró, y me puso de nuevo de pie, y yo regresé a ver, y el Diego estaba como, a 4 metros de donde yo estaba, yo la verdad, pensé que era alguno de ustedes, que me ayudó, porque vio que me estaba yendo, iba a fracasar, afortunadamente, un ángel me salvó, la verdad, eso puedo yo decir, doy fe y testimonio, y bueno, si me creen bien, si no que me importa, la verdad, porque no es que yo sea despectivo, a veces, no es que sea grosero, no es que sea mal educado, pero últimamente, con las cosas que se leen, o se ven en redes sociales, discúlpenme, pero estoy hasta aquí, estoy a punto de cerrar Facebook, porque estoy harto de esa pendejada, o sea, ya me tiene aquí, ya me consumió, ver la estupidez de la gente, me enerva, ver cómo la gente actúa, cómo opinan, sin ni siquiera saber, cómo le insultan a uno, que vos que sabes, vos que te metes, o sea, uno es periodista más de 20 años, uno es comunicador, ha estado trabajando dentro de ese mismo círculo, pues uno que sabe, y bueno, en realidad la gente es muy hiriente, cuando le va un comentario, porque a pesar de que a uno se le trate con consideración, o con cultura, y educación, o altura, pues hay gente que no lo hace, si yo hablo en un medio de comunicación abierto, de radio, televisión, prensa escrita, no lo puedo hacer, porque hay un código don teológico, que no me lo permite, pero esto es una red social amigos, esto es una red social, a veces, a veces los que critican y dicen, y este que se cree, quienes creen, no me creo nada señores, yo soy, y yo tengo este canal, porque es mío, y porque en esta red social, yo mando, entonces yo puedo dar mi criterio, en redes sociales, no existe el código don teológico, quiere decir, que no está regulado de alguna manera, tratamos con altura, pero como digo, nuevamente estoy harto, de tanta pendejada, por no decir algo más fuerte, y por no hablar más mal, para que tal vez, inclusive me censure, el canal de YouTube, simplemente les puedo decir, que uno no tiene, ninguna necesidad de mentir, además, tenemos testigos, personas que obviamente, pues ustedes pueden ver, son jóvenes, pero ya tienen su edad, no pueden estar, prestandose a un juego, y bueno, mucho más allá, creo yo, espero no equivocarme, y espero ya leer los comentarios, de ustedes amigos televidentes, que sean pocos, o muchos, son quienes han venido, siguiendo nuestra trayectoria, de cerca, de hace muchos años atrás, las evidencias, las vivencias, que tenemos en estas investigaciones, no tenemos por qué inventarlas, por qué sensacionalizar, no hay ninguna necesidad, no podríamos nosotros, en un capítulo, de 15 o 20 minutos, tirarnos más de 20 años, de programa al aire, y más de 25 años, de trabajo, de experimentación, o de incursión, en lo que se llama, investigación paranormal, no hay necesidad, no seríamos tan tontos, entonces, las reacciones, que se ven, y eso quiero que me diga Harold, por ejemplo, voy a mostrar en pantalla, una fotografía, que nos hizo llegar, Claudia, por ejemplo, lo que ustedes ven ahí, es en la espalda, de una de las compañeras, que nos acompañan, casi en la cintura, si ustedes ven, es un moretón, la foto está volteada, vamos a ver, si la podemos girar, estoy poniendo la foto, desde la otra computadora, miren, ahí la giramos, pero ahí creo que está, patas de arriba, vamos a darle vuelta, ahí está, ahí ustedes pueden ver, como en la cintura, de nuestra compañera, tiene una especie, de rasguño, esto pasó, el momento, que estábamos en la locación, el espectro, fantasma, que vimos aparentemente, tiene una forma femenina, pensamos, que es una forma femenina, porque, se le ve de esa manera, no, entonces, esa es una reacción, porque Claudia, si sintió, que alguien le, le, que alguien le, le rasguño, en la espalda, ella, ese momento, mostró, ese, esa, esa alerta, digamos, de que alguien le, le aruñó, en la espalda, y este es el brazo, de Diego Romero, bueno, ahí no se le aprecia mucho, pero, tal vez en el video, que tenemos, se ve mucho más, porque él, ahí tiene un rasguño, en el brazo, si, el, el, el brazo está rasguñado, no sé si de pronto, si afecta un poco, que está el canal, con, con un filtro de croma, vamos a quitar el filtro, y lo vamos a ver, ahí mucho más caro, más claro, si ven ahí, ahí tiene un rasguño, en el brazo, Diego Romero, que es justamente, quien, estaba en ese momento, en la locación, y obviamente, pues sintió el rasguño, y fue fuerte, porque inclusive, paramos un rato, la grabación, y, y nos pusimos a indagar un poco, por qué sería, una situación de estas, Harold, por qué estos espectros, atacan, obviamente, la respuesta, la podríamos encontrar, en la psicofonía, que al final, nos dice, prácticamente, salgan, ¿no? Bueno, sí, es importante recordar, que, a lo largo, de las distintas, investigaciones, se dan manifestaciones, paranormales, y hay, distintos tipos, de percepción, extrasensorial, en los mediums, que se llaman, más anímicos, utilizando el lenguaje, de Allan Kardec, a veces, las percepciones, paranormales, son más violentas, es decir, se pueden dar rasguños, lo van a sentir, desde la vía, de la desesperación, del espíritu, una sugerencia, muy importante, y en las futuras, investigaciones, lo tenemos que practicar, es hacer grupo, de oración, y pedir permiso, en el sentido, de que, se debe ayudar, a estos espíritus, atormentados, porque muchas veces, es el llamado, de ayuda de ellos, y su desesperación, hagámonos la idea, de que son enfermos, mentales, que están atrapados, en el mundo espiritual, y necesitan, de nuestra ayuda, mientras más, se va fortaleciendo, el campo energético, de la persona, su feria espíritu, ese tipo de agresiones, se van a reducir, y ya no le van a afectar, en mi caso particular, le cuento, cuando hicimos, en ese territorio, del noro occidente, de Quito, de la niña, que aparecía con rasguños, yo por un tiempo, viví también, la agresión, de presencias, que trataban de ahorcarme, y generaban bastante miedo, pero puedo agradecer, que gracias a la práctica, de la filosofía religiosa, espírita, al haber estudiado, mucho teología, católica, también, y al haber estudiado, un poco de budismo, Zen, las distintas prácticas, espirituales, si generan protección, y en las últimas, investigaciones, muy poco, o casi nada, de efectos secundarios, entonces, si es importante, también, el tener estrategias, de protección, para que, esas agresiones, paranormales, bajen, y miren los riesgos, a los que se expone, el investigador, en la vida cotidiana, pues bueno, vale la pena, como digo, pues, mostrar, de primera mano, todas las incidencias, que, que se vinieron dando, en esta investigación, y como reitero, este material, pues, está en fase, de procesamiento, todavía, no se ha logrado, terminar, obviamente, estamos recién, en la fase, total, de, digamos, de, procesamiento, ya repetí, estamos procesando, toda la información, que hemos recogido, en este momento, de la filmación, pues tuvimos, una gran cantidad, de, de cosas, interesantes, que pudimos vivirlas, no, este brazo, me dicen, que es el del Diego, ahí se le van a saber, un poco más, el brazo anterior, era de Claudia, dice, Claudia tenía, unos rasguños, en el brazo, y una especie, moretón, en su espalda, porque, aparentemente, pues, el espíritu, que se puede, uno decir, femenino, de acuerdo, a la fisonomía, de la sombra, que pudimos ver, y, que bueno, básicamente, sí, era una sombra, negra, que la van a ver, en el capítulo, no, básicamente, como les digo, estamos en, en el proceso, de las evidencias, de todas las imágenes, que logramos, esa noche, y, pues, este próximo jueves, que ya esté todo el capítulo editado, lo van a ver, completamente, ya saben, que siempre hacemos, un área de reconocimiento, vemos en el día, cómo es la, la locación, cómo, cómo se la maneja, de primera mano, pues, sí, esta es una de las reacciones, digamos así, que se logró, en esa misma noche, con respecto a, a lo que se vivió, en esta locación, que reitero yo, es muy interesante, porque, hablamos de años de historia, estos años de historia, que básicamente, pues, nos han dado la oportunidad, de conocer, tenemos una llamada, espérenme un ratito, en línea, Harold, no me vaya a cerrar, contestemos la llamada, hola, con quien hablamos, hola, 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 buenas noches, sí, buenas noches, ¿no te llamas? Diga, con quien desea hablar, ¿cuál es su nombre? Santiago Mayles, ¿qué desea Santiago? Sí, para contar una historia, ok, está al aire, cuéntenos, ¿cuál es su historia? Es que, antes se me pasó una, una, un sueño que tuve, y, que era que, estaba en el cementerio, y, y estaba caminando, y, señores, y, me desperté esta semana, y, 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 pasarlo, y, no sé qué será, qué pasó, de esta semana. Ok, muchas gracias por llamar, estimado amigo. Bueno, está, está un poco baja la llamada, pero bueno, hemos logrado comunicarnos, gracias, son las 21 horas 48 minutos, estamos en vivo, en la programación de las puertas del terror, haciendo un pequeño recuento, de lo que fue, pues, esta investigación interesante, que pudimos vivir acá, en la locación conocida como, el hospital San Lázaro, ¿no? Este hospital psiquiátrico, yo, la verdad es que, a veces he conversado con personas, entendidas en la materia también, sobre todo médicos, ¿no? Y, pues, siempre comentan que, los hospitales, obviamente, son unos de los lugares, más cargados de energía, porque hay muchos muertos, mucha muerte, mucho sufrimiento, al igual que un penal, o una prisión, donde también se siente, ese espíritu de presión, feo, donde la gente sufre, llora, y, y se lamenta, entonces, pues, yo, básicamente, podría decir que, en la experiencia, que hemos tenido, la primera ocasión, que fuimos a este hospital, no era tan fuerte, la energía, como en esta ocasión, porque podemos ver que, ahora, pues, ya las instalaciones, del sitio, están demasiado vetustas, ya las cosas, están más viejas, al ver, ya ruinas, de lo que fue, verdaderamente, este, este psiquiátrico, pues, inclusive, da un sentimiento, como de nostalgia, no, la primera vez, que escuchábamos ruidos, por una y otra, otro lugar, obviamente, eran los internos, que estaban todavía ahí, pero yo no tuve, en esa época, ni tú tampoco, creo Harold, no llegamos al área, de lo que conocemos, como carceleras, yo no sabía, que esto había ahí, y la verdad, no pensé, no me imaginé, que era de esta manera, yo pensaba, que, tal vez, un hospital, psiquiátrico, no sé, como otro hospital, no, solamente con, cuartos, o áreas, donde tienen camas, y, básicamente, están internados, pero acá vemos, obtuvimos la oportunidad, de ver, y conocer, yo personalmente, por primera vez, tal y como en la prisión, ustedes van a ver ahí, estas carceleras, pero bueno, un poquito mejor, que la prisión, si es porque, estas áreas, donde estaban ellos, estos cuartos, digamos así, si tenían, pues un espacio, un poquito más grande, que las carceleras, de las prisiones, porque en la prisión, yo me atrevería a decir, que había un espacio, tal vez, de una cuarta parte, o casi la mitad menos, pero ver, puertas, con las rejillas, y ver la forma, en la que la gente, adentro, se desesperaba, rasguñaba las puertas, quería salirse de ahí, no, básicamente, pues, me causó, mucha sensación, le digo la verdad, en alguna de las, de estas celdas, porque así es, así es como se llaman, si son, son carceleras, son áreas, como de una cárcel, estas se llaman celdas, y en cada una, de estas celdas, se sentía, una energía aplastante, y obviamente, también, ese sentido, de nostalgia, no, de que, alguien la pasó, muy mal, en este lugar, y pues, básicamente, en el programa de hoy, hemos puesto, como referencia, hablar un poco, de psicofonías, con respecto, pues, a la psicofonía, que logramos ahí, pese, a que no nos acompañó, mucho el clima, toda la tarde, lluvio, y lluvio bastante fuerte, el ruido, un poco, de las lluvias, se siente, en el audio, de la psicofonía, pero, podemos escuchar, cosas muy extrañas, ahí, de lo poco que escuchó, Harold, que le llamó la atención, bueno, primero, ratificando, lo que tú cuentas, Rayo, la primera vez, que estuvimos, en el 2008, en el, hospital San Lázaro, hicimos una visita, pero en ese tiempo, todavía estaba ocupado, como un recinto psiquiátrico, y evidentemente, sólo conocimos, una pequeña área, del lugar, en esta ocasión, tuvimos el lujo, de poder conocer, todos los espacios, y creo que, nos haría falta, hasta otra documental, por lo impresionante, que es la locación, de eso, sobrecogedora, para poder utilizar, un término, que, que intente describir, lo que vivimos, y ahora, pudimos conocer, lugares, donde tenían, guardados medicamentos, una iglesia, tienen una capilla, que, que es una verdadera joya, de la estética, y la arquitectura, de tipo colonial, o republicana, y que sería maravilloso, ser reparado el lugar, para temas turísticos, evidentemente, ahora, ahora, los, los encargados del lugar, le han puesto, la guardia, la protección, y se mantiene el espacio, pero es un auténtico, espacio testigo, de nuestra historia, entonces, lo, lo que vivimos, en este lugar, fue sobrecogedor, ver ese espacio, llamada, las carceleras, donde, en la época antigua, los perturbados psiquiátricos, eran encerrados, y luego, surgió, en la época científica, también, una, una corriente, llamada, antipsiquistría, porque esos métodos primitivos, de la, de la psiquiatría antigua, no eran las mejores, y pudimos ver puertas, golpeadas, por patadas, y puñetazos, rasguños, en ese lugar, donde se le parecían, mazmorras, más era, su apariencia, de una presión, ese, ese lugar, llamada, las carceleras, creo que coincidimos, en ese rayo, más, nos recordó, al penal, García Moreno, más que a un recinto, de, de recuperación, terapéutica, porque era la medicina, primitiva, de ese tiempo, entonces, no nos queda más que agradecer, a las autoridades del lugar, al, al personal, a la señora de guardia de seguridad, que también nos acompañó, a los perros, que nos estuvieron acompañando, en la investigación, e inclusive, a las autoridades también, que nos, municipales, que justamente, nos acompañaron, en esta maravillosa investigación, y nos dieron, toda la datación histórica, lo importante, de este documental, Rayo Man, es que, va a tener un contenido, muy importante, va a tener la parte, paranormal, en la que nosotros, nos especializamos, y va a tener también, el contenido histórico, cultural, porque se hicieron, las respectivas entrevistas, entonces, pronto estará, este maravilloso documental, con una impresionante, evidencia, de psicofonías, vórtex, una, un espíritu, que se materializa, frente al lente, de Rayo Man, y en eso, es importante recordar, no cualquier persona, que para una cámara, va a grabar, porque en el hecho, paranormal, también consta, el tipo de mediunidad, que tiene la persona, si yo tomo la, yo tomo la misma cámara, a lo mejor, probablemente, mi proyección de energía, no capte las mismas cosas, que Rayo Man, y en mi caso, suelo hacer las preguntas, de la psicofonía, y las voces contestan, o a lo mejor, yo no capto, la misma percepción, de Diego, quien recibe, valientemente, muchas veces, la acción física, de la, de la paranormalidad, por eso, es importante, tener equipos, y personas especializadas, en el caso, de Rayo Man, su experiencia técnica, y su formación, como productor musical, su, su trabajo, en acústica, de eventos, le permiten, tener la precisión técnica, para decodificar, las ondas, ampliar el espectro acústico, y saber, en qué lugares, se encuentra la psicofonía, tener la percepción, precisa, para saber, qué filtros usar, en el proceso de edición, y aclarar las imágenes, es decir, yo decía, Rayo Man, para que el público se entere, el público que nos respeta, que de verdad, admira el tema, no esa gente, ruina y miserable, que se, que quiere, no sé, no sé si es que les pagan, les dan su sándwich con mortadela, que quieren venir a hacer proselitismo, a las redes sociales, de nuestro amigo, Radio Man, y, pero la gente que respeta, y sabe el valor, de nuestro trabajo, siempre reflexionamos esto, Iker Jiménez, en su programa Cuarto Milenio, son dos personas en pantalla, y 40 personas detrás de cámara, aquí en la investigación, se cuenta con el equipo de avanzada, que nos ayuda en la solicitud para las locaciones, con la parte un poco histórica de guión, que a veces suele ayudar, pero el 90%, el 80% del peso de la producción, cae en el trabajo de Radio Man, es decir, aquí se consta con cinco personas, con alguien que hace, la parte, la mayoría del proceso, ya de, de interpretación, producción, y postproducción, del material, es decir, aquí tenemos cinco personas, una persona que hace una gran cantidad del trabajo, que es Radio Man, y cuando uno ve programas de la calidad, de Cuarto Milenio, son 40 personas en producción, es decir, es un esfuerzo titánico, sin echar más flores innecesarias, pero es bueno que usted lo sepa, este programa, no tiene auspiciantes oficiales, a veces hay empresas, que se han sumado, y han dado el auspicio, y si usted quiere también, colaborar en que su marca, tenga alguna mención, o que aparezca como comercial, en la difusión de este video, comuníquese con Radio Man, y dé un aporte, ayude a que este programa, siga al aire, es un esfuerzo de más de 20 años, por seguir al aire, sin cobrar un centavo, Radio Man siempre trabajaba, en la producción radiofónica, en una empresa que penosamente explotaba, y supongo que sigue explotando a sus trabajadores, haciendo un trabajo multiusos, desde reparar el micrófono, hasta revisar las antenas de una estación, y eso le da el aval científico y técnico, para justamente producir investigaciones, sin ningún problema, pero evidentemente, estamos en pandemia, no hay dinero, y todos nos estamos cansando, entonces cualquier dólar, cualquier colaboración, que usted le pueda dar, a las puertas del terror, es bienvenida, sirve para pagar el internet, para aliviar un poco la situación, nosotros en la actualidad, podemos decir Radio Man, vivimos del talento, y de la bondad de Dios, y de casi una obra milagrosa, porque cada día, se nos hace más difícil, ganar recursos, para salir adelante. Así es, bueno, mencionar entonces, el agradecimiento grande, a este grupo de avanzada, que está conformado, por Vicente Tello, Darwinto Apanta, Moni Dávila, Adriana Figueroa, María Fernanda Leiva, Diego Romero, por supuesto, Claudia Rodríguez, María José Chávez, nuestra coordinadora también, Hamilton Ramírez, Richard Dávila, también, y Walter Arrieta, ellos son quienes colaboran, con nosotros, y pues, para lo que fue, o lo que está haciendo, esta gestión, de permisos, básicamente, para las locaciones, culturales, que estamos visitando, agradecemos pues, al señor Raúl Codena, director ejecutivo, de Patrimonio, del municipio de Iquito, Jorge Aguilar, también de la dirección, de Comunicación, de Patrimonio, y también a Cecilia Vicuña, también que trabaja, en dirección de comunicación, y que nos acompañaron, también, durante la tarde, haciendo esta previa exploración, en la cual, pues, nos mostraban, los sitios, a los cuales podemos acceder, y a los que no, porque habían sitios, que estaban, ustedes van a ver en el capítulo, con unas cintas de peligro, que en la noche, por ejemplo, si no tuviéramos iluminación, y no hubiéramos tenido, el conocimiento previo, marchábamos, porque entrábamos, por una puerta, y no había piso, íbamos a parar al piso de abajo, sin piernas, o quien sabe qué, ese es el peligro, como digo también, miren ustedes, la lluvia fue pertinaz, el aguacero, que estuvo terrible, había sitios, donde tocaba ir a escampar afuera, las ratas, las arañas, bueno, una gran cantidad, de cosas y adversidades, que a veces toca pasar, y sobre todo, piensen ustedes, visualicen, un sitio como este, como el famoso, psiquiátrico, o ex hospital psiquiátrico, que es prácticamente, las instalaciones antiguas, a la medianoche, como se imagina usted, que será ingresar, a un sitio de estos, a la medianoche, eso es más importante, que todo, decirles, pues que ese trabajo, básicamente, es el que estamos realizando, nosotros acá, en cada una de las investigaciones, vamos a ver unas fotografías, por acá que, tenemos, son fotografías sin editar, son inéditas, en una de ellas, inclusive vamos a ver, como en el celular, a Diego, le escriben un poco por ahí, o tratan de escribirle, algo en la pantalla, eso también, hicimos un capture de pantalla, para poder verlo, pues veamos un poquito, estas fotografías, así a breves rasgos, no más, como de alguna forma, interpretando, no, lo que, lo que básicamente, se puede ver, en esta, en estas fotografías, queremos que ustedes, juzguen también, por supuesto, por su propia, criterio, su propio criterio, miren ustedes, estas son fotos, estas son fotos, tomadas durante, la exploración, a este famoso, psiquiátrico, San Lázaro, miren, ahí está la foto, de la espalda, de Claudia, que lamentablemente, pues, por ahí experimentó, también un poco de, problemas, podríamos decirlo, en esta, en esta visita, ahí vemos, donde pisé la rata, es ahí, en ese puente, es la parte de afuera, miren ustedes, ahí se pueden ver, vórtex, en movimiento, ahí vemos orbes, también, por supuesto, que se hacen presentes, ahí, ahí está, cuando le hicieron escribir, en la pantalla, a Diego Romero, no sé si, si se le hace, visible, no, veamos ahí, ahí están unas, no sé, si puede, podría ver, como una J, como una F, una C, bueno, no es tan interpretable, en ese sentido, porque son como garabatos, no, pero, básicamente, es algo, de lo que se puede ver, está, ese es el patio trasero, no, ustedes, el agua estaba lloviendo fuerte, es lo que queda, de las instalaciones, por el momento, hasta que se haga, la rehabilitación, de este, conocido lugar, que obviamente, pues, tiene una historia, totalmente, trascendental, ahí vemos, un pequeño video, también, de lo que, tomaron nuestros compañeros, pueden ver ustedes, en la medida, de lo que van pasando, como cruzan, por ahí, pequeños, orbes, y en algunos lugares, con una concentración, un poco más, más fuerte, digamos así, esta es una de las áreas, en el fondo, ahí, en este video, tiene un sonido, de lo que está, la lluvia de fondo, no sé si le avancen, tal vez, escuchar, vamos a ponerle, un poquito de audio, acá, bueno, básicamente, lo que ven en pantalla, es grabada, con las cámaras, de celulares, nosotros, estamos en otra área, en ese momento, haciendo exploración, mientras que, pues obviamente, nuestros compañeros, están ahí, tomando también, incidencias, y buscando, las diferentes, evidencias, como ustedes, pueden ver ahí, un lugar, muy, muy concentrado, de energía, un lugar, bastante, conflictivo, digamos así, de alguna manera, hablando, de energía paranormal, porque, lo que se materializó, después, es, algo muy tenaz, que lo podrán ver, ya en el capítulo, y era, pues básicamente, una forma humanoide, con una sombra negra, marcada totalmente, ahí estamos viendo, cómo salen, muchos orbes, en la pantalla, esas son imágenes puras, sin editar, no tienen nada, de nada, de edición, son así, tal como las ven, ahí escuchamos, la lluvia de fondo, que era bastante fuerte, no, estaba cayendo, un mega, aguacero, hacia la noche, y estábamos ahí, ya pasados, la medianoche, ya como que, escampó recién, pero todavía seguía, medio como garuando, como dicen, no, esas son las incidencias, de lo que pudimos vivir, este fin de semana, no fin de semana, martes fue, ya estoy, y ahora estoy en fin de semana, vieron eso que se cruzó, no, todo eso es, se va a someter, a investigación, todo este proceso, cada cuadro por cuadro, también tenemos que hacer, un análisis, en estas evidencias, siempre procuramos, inclusive un poco, dividirnos, para no estar todos, en el mismo, en la misma área, y de alguna forma, también, pues generar, el movimiento, de estos espectros, hacia lugares, donde básicamente, no podríamos, tal vez ingresar, digamos, a veces, pero, un área muy grande, la verdad, es muy grande, cuando ustedes ven el capítulo, van a poder ver, y apreciar, esta área, que describía Harold, de la, miren ahí hay un rostro, ese es un rostro, bastante marcado, no sé si lo avanzan, a ver, no sé si lo puedo parar ahí, bueno, ya se cambió, de pantalla, voy a ver si le puedo, vamos a poner acá esto, voy a ver, si le puedo parar, en el lugar exacto, aunque ese análisis, ya lo veremos, en el capítulo, porque pues básicamente, hay un rostro, bien definido, en ese lugar, un área muy, muy grande, mi querido Harold, pues aproximadamente, cuántas personas, crees tú, que se haya podido, albergar en este sitio, bueno, el lugar bastante grande, recordemos, que habría, en dos sitios de trabajo, estaba el hospicio, el hospicio, Jesús María José, y junto a él, estaba colocado, el primer psiquiátrico, el hospicio, elaborado, desarrollado, en 1785, y el psiquiátrico, desde 1786, posiblemente, había una capacidad, estructural, para más de 400 personas, y el lugar, albergaba, a muchos, de los enfermos, mentales, de la ciudad, como nos contaba, nuestro entrevistado, y como pudimos ver, en la datación histórica, el quito, colonial, todavía, todavía no viviendo, su etapa republicana, estaba lleno, desde, en la real audiencia de equipo, estaba lleno, desde mucha desigualdad social, había vagabundos, parias, y, gente dedicada, a la mendicidad, drogadictos, alcohólicos, y toda esta población, que era, según, ciertos cronistas, en la época, cerca del 50% de la ciudad, eran los, los clientes habituales, de este lugar, donde los enfermos, mentales, encontraban, su última morada, pues sí, como vimos, pues realmente, un lugar, de mucha concentración, energética, cosas, que llamaron mucho, la atención, en esta, en esta investigación, de plano, pues, las sensaciones, yo estoy un poco, afectado todavía, de la garganta, y de la, del tracto respiratorio, porque el polvo, perdón, era bastante, 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 muy complicado, pese a estar, con una mascarilla, pues, siempre se respira, ese ambiente de polvo, cuando uno camina, y el polvo se levanta, y empieza ahí, pues, uff, que no se puede respirar, más o menos, en la antigüedad, y en esta, en este tiempo, que ha estado, básicamente, paralizado, este lugar, el polvo, se agrupa mucho, no, vimos sitios, como sótanos, por ejemplo, y yo no sé, que opinas tú, de esa especie, de laboratorio, que vimos, para hacer una descripción, gráfica, un poco, de donde estaban, esas botellas, que tenían ahí, esas belladonas, y esas cosas, me dio la sensación, de una catacumba, más que de un laboratorio, que opinas tú, es interesante, lo que tú aprecias, Radio Man, parece una catacumba, porque recordemos, que en la antigüedad, los hombres de ciencia, tenían varios oficios, voy a dar un dato, histórico interesante, uno de los santos, más consentidos, de la iglesia católica, es San Martín de Porres, y San Martín de Porres, al mismo tiempo, que era un religioso, curaba con plantas, era herbólogo, y también era barbero, entonces, fíjense, profesiones tan dispares, tenían muchos oficios, estos hombres de sanación, en el caso de los, de los clérigos, de la antigüedad, muchos practicaban, la fitoterapia, es decir, la terapia con plantas, y por eso, se hacían pinturas, la bella dona, es una planta, que contiene, un alcaloide, un principio activo, llamado atropina, que provoca, cierto tipo, de éxtasis, psicoespirituales, según los estudios, de antropología, Julio Caro Baroja, la bella dona, se untaba, en la, se untaba, como una especie, de figura fálica, me van a perdonar, por lo que voy a decir, como una especie, de consolador, si quieren utilizar, un término grotesco, del comercio erótico, y las mujeres antiguas, brujas, o las curanderas, de la época, medial en Europa, untaban con crema, de bella dona, la escoba, como un objeto fálico, y se producía, el vuelo, el vuelo, o el desprendimiento astral, la separación, de tipo, de tipo proyección, o, digamos, lo que llamaríamos, experiencia extracorpórea, para lograr, ese tipo, de paranormalidad, el supuesto, vuelo a la bruja, y la bella dona, también tenía, un efecto particular, sobre enfermedades, paríngias, de la garganta, sobre cierto tipo, de colitis, y sobre cierto tipo, también, de dolores lumbares, dentro de la homeopatía, el, al medicamento, de bella dona, los clínicos, homeopáticos, médicos, le llaman, el ángel y demonio, entonces, justamente, podríamos entender, también, que si se aplicaba, con cierta lógica, homeopática, pudo haber, perfectamente, servido, para las personas, con bipolaridad, con trastorno, demonopático, de disociación, de la personalidad, o los llamados, procesos, y, este, de alguna manera, ese medicamento, tenía un efecto sanador, en los pacientes, de la época, y hoy en día, la homeopatía moderna, también, sigue usando, ese tipo de tinturas, la belladona, es una, es una planta, dice, Jaron, si, es una planta, efectivamente, rayo man, y, este, se le llamó, belladona, porque en la antigua, Italia, las mujeres, cuando iban a una fiesta, la belleza femenina, en las épocas medievales, de la antigua Europa, consistía, en que la mujer, tuviese las pupilas, dilatadas, entonces, muchas mujeres, se soplaban, polvo de belladona, en el rostro, a la hora de maquillarse, para que las pupilas, se dilataran, porque en la época medieval, la pupila dilatada, en los ojos de las mujeres, era una especie, de símbolo, de belleza, y, la palabra belladona, quiere decir, bella dama, pero, contiene una sustancia, llamada atropina, que produce, estos efectos, paranormales, de sensación, de flotación, y, que puede generar, también, ciertos ataques, de rabia, la toxicidad, de la planta, porque, se le asocia, mucho con el mito, del hombre lobo, las personas, que resuelven, con la belladona, tienden a morder, son lunáticos, entonces, es como ideal, para el cliente, psiquiátrico, ese tipo de producto, ok, bueno, para quienes, de pronto, no, no conocen, de que, de que se trata, exactamente, pues, la belladona, se ve que es una planta, que tiene un, una forma, como de, de que podría ser, de una forma, me da como de mortiño, creo que le vi, estoy buscando, justamente, información, es así, como una bolita negra, no? Exactamente, y en esos frutos, se encuentra el alcaloideotropina, que en dosis, muy grandes, puede resultar, venenoso, pero disuelto, en tinturas, a niveles, muy, muy profundos, obviamente, conserva, sus propiedades, terapéuticas, y efectivamente, tiene una forma, de mortiño, de uvilla andina, pero su potencial, es altamente tóxico, y está de forma adecuada, bueno, muy bien, entonces, pues ahí, se puede conocer, un poco, de que se trata, la, la, la planta, y esta, es de venta libre, Harold? Bueno, no es una planta, que se encuentra, mucho, en el territorio andino, la belladona, se encuentra, más en el territorio, europeo, entonces, crece en forma silvestre, y efectivamente, y crece, en lugares, medio oscuros, curiosamente, las personas, que tienen estos síndromes, de licantropía, suelen confundir el día, con la noche, aúllan, muerden, cuando usted tenga en su casa, un niño que muerda, y que sea así, tipo conducta, usted lo ha visto, al Bart Simpson, en la serie, Los Simpsons, o al Daniel, el travieso, el típico niño, hiperactivo, los soñópatas, le consideran, y que tiene esa conducta, de ángel y demonio, le consideran, que vibra, con el medicamento, belladona, pero es una planta, de origen, europeo, y en la colonia, sobre todo, en la época, de la Real Audiencia de Quito, se importaban, estas plantas, o las pinturas, directamente, para tratamientos, muy interesante, bueno, es bueno conocer, también un poco, no, a mí me llamó la atención, ver esos, esas, una foto, de las brujas medievales, a su whatsapp, donde, le voy a tratar, de pasar el link, donde le explica, donde explica, y de pronto, lo podemos compartir, con el público, donde explica, justamente, como la, el ungüento, de las brujas, era, se utilizaba, con, con belladona, es decir, las brujas, juntaban, con un aparato fálico, el palo de la escoba, y, este, le untaban, para producir, sus vuelos paranormales, ok, muy interesante, también, muchas gracias, voy a, mostrar un poco, en pantalla, como es que se ve, la belladona, porque, muchos, preguntan, dicen, que es eso, y como es, y como se ve, o de que se trata, no, pues básicamente, pienso yo, que, a veces se dice, uno, hay que saber, un poco de, de, de historia, bueno, de cultura, de medicina, como para, inclusive, a veces, no fracasar, hay muchas personas, yo he escuchado, que usan mucho, la belladona, como dice también, Harold, para, para calmarles, me imagino, que para esto, tenían, en, en este lugar, curioso, en este, especie de, no podría yo decir, laboratorio, porque, como digo, nuevamente, parecía una, una catacumba, parecía realmente, el sitio, que visitamos, no era, no era el típico, espacio, o área, no sé, si tú me dejes mentir, o estoy en la razón, no se veía, como un área, normalmente, de, de laboratorio medicinal, no, me llamó mucho la atención, la verdad, esto, porque, verle así, a este lugar, estoy poniendo en pantalla, en este momento, Harold, cómo es la velladona, cómo se ve, está ya en la pantalla, es una, una especie de, tipo uvilla, como dices tú, o como un capulí, más o menos, sí, y las plantas, estas, que son en formita, como de, como de una campanita, sí, y hay, y hay un dato interesante, ahí en el link, que le pasé, le pasé la foto, de las, de las curanderas, o brumas medievales, como utilizaban la velladona, para sus vuelos, los supuestos vuelos, de las brumas en escoba, cosas muy interesantes, que es bueno, también conocer, porque como digo, pues, a veces, uno también, como que peca, por desconocimiento, y ahí también, pueden haber, algunos problemas, vamos a escuchar, por acá nos enviaba, un audio, hace un instante, nuestro amigo, a ver, veamos quién fue, Darwin, me parece que es, Darwin, nos envía un audio, que alguien nos, pedía, pues que, escuchemos aquí, en el programa, escuchemos adelante, saludos cordiales, al programa, a las puertas del terror, a su conductor, Cristian Ceballos, más conocido como Rayo Man, y a todo el stand, que conforma este programa, mi nombre es Isabel Beltrán, y les voy a contar, un poco la historia, acerca de qué es lo que está pasando, en el lugar donde resido, aparentemente, cuando nosotros venimos acá, hace cinco años atrás, era un lugar normal, no había ninguna, ninguna cosa, que llame la atención, conforme fueron pasando, los años, nosotros, los días, los días, porque días de haberme pasado, nosotros observamos, que había una sombra, más o menos, de aproximadamente, un niño de unos siete, ocho años, y de una persona adulta, muchas veces, nos confundíamos, en ese entonces, mi hijo era más pequeño, nos confundíamos, pensábamos que él era el niño, que pasaba correteando, por la casa, pero muchas veces, me daba cuenta, que no era así, entonces, hemos ya pasado, algunos años, con estas dos, con estas dos, por así llamarlos, espíritus, ellos, muchas de las veces, tienden a manifestarse, nos botan objetos, a veces en la cocina, encienden la licuadora, a la medianoche, si nos ha llamado, un poco la atención, eso no ha pasado, específicamente, en mi departamento, mi casa es de dos pisos, en el departamento de abajo, suelen hacer, más travesuras, que en el departamento de arriba, abajo, si han encendido, la licuadora, a medianoche, encienden las luces, muchas veces, cuando estamos en reuniones familiares, o antes, que teníamos, a veces visitas, estábamos en la sala, y pasaba correteando, como que, como que fuera una sombra de un niño, pasaba correteando, por las ventanas, y nosotros, cuando nos dábamos cuenta, todos estábamos dentro, muchas veces, se han manifestado, de esa manera, también nos han botado objetos, eso sí lo hacen, aquí en mi departamento, botan objetos, cuando a veces los nombramos, porque nosotros, ya nos hemos acostumbrado, creo, a formar, a que ellos formen parte, de nuestra vida, los nombramos, por ejemplo, les decimos, es que ya el niño está por ahí, ellos inmediatamente, botan objetos, botan objetos plásticos, me parece que por ser más, más ligeros, creo yo, no sé, botan al piso, lanzan, se ve lo que vuelan los objetos, entonces, como que nosotros sabemos, que eso les molesta, y preferimos mejor, no hablar de ellos, no han hecho nada, que nos llame mucho la atención, pero sí tienden a manifestarse, en el departamento de abajo, se escuchan ruidos, como que estuviéramos haciendo cosas, en la parte de arriba, pero muchas veces, no hay nadie, en el departamento de arriba, y en el departamento de abajo, se escuchan pasos, se escucha, como que están jugando acá arriba, y botan juguetes, o ruedan pelotas, o ruedan canicas, sobre todo, ruedan canicas, eso es lo que se puede escuchar, en la parte de abajo, pero acá arriba no hay nadie, en mi departamento no hay nadie, entonces, si nos ha llamado la atención un poco esto, nos hemos acostumbrado, a tenerles entre nosotros, muchas de las veces, están como que parados, al lado de nosotros, cuando nosotros dormimos, y eso es algo que a todos nos asusta, entonces, si nos han manifestado de esa manera también, a veces juegan con mis hijos más pequeños, este espíritu, por así llamarlo, de menor edad, el más pequeño, a veces juega con mis hijos, mis hijos empiezan a jugar, los niños por lo general hablan solos, cuando juegan, pero muchas de las veces, de ellos vienen molestos, y me dicen, por ejemplo, mami, es que el niño me molesta, o el niño no me deja jugar, o me quitó mis juguetes, entonces, lo que hago yo, es decirles, bueno, dile a tu amigo, que por favor te devuelva, y vamos a, vamos a seguir jugando, o si no, dile que ya no vas a jugar con ellos, yo les he dicho eso a mis hijos, mis hijos lo han hecho, pero, ahora como que, ya no, no me parece tan, tan normal hacerlo, conversando ya con muchas personas, que entienden de esto, me han hecho caer en cuenta, que no es como que muy normal, entonces, si me está llamando un poco la atención esto, mi hijo, el mayor, bueno, esto, esto tengo ya desde hace algunos años atrás, mi hijo el mayor, siempre me comentan, que hay una persona, con cara de viejito, y con un cuerpo pequeñito, que siempre se mete arriba de los, de los armarios, a él es, a él es el que le ve más, es con el que interactúa más, nosotros no lo hemos visto, no lo hemos visto, pero él es el que nos ha manifestado, muchas de las veces que, antes, cuando era más pequeño, que su amigo tiene sed, que su amigo tiene hambre, que tiene que brindarle, lo que él está comiendo, mi hijo mayor, tiende a hablar mucho de este, de esta persona, con cara de viejito, y un cuerpo chiquito, y cuando yo le pregunto, dónde está, o le digo, dónde está, ellos siempre me dicen, que está en la parte de arriba, de un armario de su cuarto, entonces, esa es otra novedad, que tengo también aquí, pero bueno, está esto, por así llamarlo, duende, yo creo que es un duende, él ya viene con nosotros, desde hace algunos años atrás, desde que mi hijo mayor, tenía, más o menos dos añitos, él actualmente, tiene ahora diez años, entonces, todo ese tiempo, ellos lo han visto, ahora mi hijo mayor, ya no lo ve mucho, ya no, ya no lo ves más, como que, ya ha crecido, ya no lo ve, pero mi bebé, de dos años y medio, él lo sigue viendo, él me dice, que ese señor viejito, se esconde siempre arriba del armario, esa es otra novedad, que tengo también, en mi, en mi departamento, eso es lo que tengo, como mi experiencia, con, con este tipo de situaciones, que se vienen presentando, y que ustedes las investigan, he tratado de, de ver cómo, cómo, o sea, cómo mandarles a estos espíritus, he conversado con personas que entienden de esto, algunos me han dicho que si es que no hacen nada, si es que no tienen comportamientos negativos, los dejen, que no hay problema, que ellos convivan entre nosotros, porque hay muchos espíritus que conviven entre nosotros, otras personas me han dicho que es necesario, mandarles, decirles que no son invitados en la casa, y que se vayan, entonces ahora sí quisiera escuchar, recomendaciones de ustedes, a ver qué podría hacer en relación a este tema, les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias por enviarnos tu audio, querida amiga, pues, muy interesante también, este, saber que, hay personas que están muy pendientes, de este espacio, y, por supuesto, se toman un tiempito para grabarnos su audio, y explicarnos de pronto, cuál es el problema de, de lleno. Harold, en el campo de las psicofonías, como estamos hablando, adelante, me ibas a decir algo. Si, no preguntan, no, nos están preguntando, por vía de la Paz, por qué medios pueden seguir, el programa, si es por vía, si es por vía Facebook, por vía YouTube, que les reitere la dirección, por dónde pueden seguir, cuáles son los canales de transmisión oficial. Bueno, pues, mi estimado Harold, siempre solamente, estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube, los jueves, de 9 a 11 de la noche. Publicamos en Facebook, también nuestro enlace, pero si usted hace clic ahí, viene a nuestro canal de YouTube. Los domingos, salimos también en YouTube, a partir de las 9 de la noche, hasta las 0 horas, porque también, retransmitimos nuestra señal, en la estación 99.3 FM, de área deportiva. Esos son los dos medios, a los cuales estamos ahora transmitiendo. Así que, así que, pues, si usted es muy importante, puede entrar, www.youtube.com slash las puertas del terror. Facilísimo. O pone usted en el buscador de YouTube, solo con poner las puertas, le van a salir dos opciones. En número uno, las puertas más buscadas del internet, que son las puertas del olvido. Y luego vienen las puertas del terror, que también son una de las más buscadas en motores de búsqueda de Google. Así que, ya lo sabe, todo como las puertas del terror, pero estamos únicamente transmitiendo, en nuestro canal de YouTube, y en la estación de radio 99.3, los domingos. El origen de las psicofonías, Harold. Bueno, las psicofonías arrancaron, estudiadas por el antropólogo, Vladimir Bogdras, en la antigua ex unión soviética. Luego, esto fue en el inicio, con un fonógrafo muy primitivo, y él empezó a captar voces de espíritu, de una tribu siberiana. Luego, posteriormente, ya en los años, en el año de 1952, en la Universidad Sagrada Corazón de Milán, el sacerdote católico, Pellegrino Ernetti, empezó a investigar psicofonías. En los años 60, el documentalista del Vaticano, Frederick Duriansson, mientras grababa, grababa unos sonidos exteriores, de pajarillos en el campo, para un documental, se encontró con la voz de su madre, que le llamaba Frederick, mi pequeño hijo. Luego, también ha habido grandes científicos, Konstantin Raudid, también hubieron, ya en el lenguaje hispano, la mayor figura mundial de las psicofonías, fue el maestro Germán de Argumosa, erudito en ciencias, psicología, investigación paranormal, también estuvo Fernando Jiménez de Lozo, y en Brasil, la figura más importante, de la psicodiofísica, y la parapsicología, fue el ingeniero Hernán Guimarães, que básicamente, desarrolló también, una cantidad impresionante, psicofonías. En alguna ocasión, entrevisté, al mayor medium viviente, del mundo, el orador espírita, Vivaldo Pereira Franco, que yo espero, ya hayan visto la película de Vivaldo, que es fascinante, y Vivaldo me contaba, que él tenía en sus archivos, la secretaria de Jurgensen, le había facilitado, algunos archivos magnetofónicos, de grabaciones, de Frederick Jurgensen, es decir, es un tema, que ha apasionado, a grandes estudiosos, a lo largo del tiempo. Germán de Argumosa, ya falleció, ¿no? Sí, Germán de Argumosa, y Fernando Jiménez de Loso, las mayores autoridades mundiales, en habla hispana, los padres del periodismo, de lo insólito, en España. Es un dato interesante, que la gente ignora, quienes hayan visto, Cuarto Milenio, sabrán que Iker Jiménez, es la figura más importante, del periodismo, de lo insólito, junto con su esposa, Carmen Porter, y también con el brillante, escritor y periodista, Javier Sierra, también está Miguel Blanco, en su programa Espacio en Blanco, el criminólogo Manuel Carvallal, hay un montón de periodistas, deben haber unos 30 periodistas, clase A, de lo paranormal en España, y por eso las revistas que tienen, Años Cero, Enigmas, más allá. Bueno, resulta que el profesor, de Iker Jiménez, fue el profesor, Fernando Jiménez de Loso, y uno de los recuerdos, que tenía Iker Jiménez de Fernando, era que cuando escribía mal, un artículo para la revista, el psiquiatra, Fernando Jiménez de Loso, le rayaba con un bolígrafo rojo, y le corregía como al niño escolar. Cuando murió el maestro, justamente, Fernando Jiménez de Loso, usted quiere ver reportajes de él, ingrese a YouTube, y ponga el programa, 300 millones, que era un programa de televisión española, que llegaba a toda Latinoamérica, y él tenía su espacio para tardar. Y recuerda, Iker, que lo que más extraña de su maestro, Fernando Jiménez de Loso, era que él, como profesor escolar, le corregía con bolígrafo rojo, y cuando él no encontraba las rayitas, así como cuando uno sacaba bomberos rojos en el colegio, y cuando él no veía letritas rojas, le decía, Iker, tú vas a ser un grande. Hay una anécdota muy interesante, del profesor, psiquiatra, Fernando Jiménez de Loso, que en alguna ocasión, él visita las Islas Canarias, las famosas pirámides de Guimar, unas pirámides que hay en las Islas Canarias, y en algún momento, le dan ganas de ir al baño. Él ya era una celebridad mundial, grababa documentales, y todo el mundo lo conocía. Entonces, en algún momento, él le dice a alguno de los anfitriones que le acompañaba, tengo ganas de ir al baño, dígale a los fans, que se lejen un poquito, porque quiero ir al baño. Entonces, este hombre, que era un señor de campo, bastante inocente, dice, señores, apártense y den espacio, que el maestro Jiménez de Loso va a mear, muy propio de la cultura española. Esas anécdotas maravillosas, vivió el maestro, los dos grandes maestros de habla hispana, fueron el profesor Fernando Jiménez de Loso, y Germán de Argumosa, autoridades mundiales en el tema, y también Cinecio Dárnel, en el tema de las psicofonías, y de las luminarias. Es decir, ellos son los que generaron toda la tradición, en el lenguaje hispano. Muy bien, eso es un poco de lenguaje técnico, que también es bueno conocer, ¿no? Porque en torno a este tema de las psicofonías, la verdad, siempre ha habido una cantidad de opiniones diversas, o dispersas, digamos así, porque la tecnología que se utilizaba antes, para grabar o percibir estas informaciones, ha cambiado mucho con la modernidad, porque ahora, pues las grabaciones se las hace en medios digitales, antes lo hacíamos únicamente a través de cintas magnetofónicas, antes andábamos a cargar la grabadora de cinta, para llevarla y grabar por todos lados, ahora inclusive es posible transmitir lo que se llama el streaming, en audio o video, de este tipo de información, que obviamente, pues es alimentada por la paranormalidad. Vamos a ver algunos de los mensajes que nos llegan acá, a través de nuestro, de nuestro chat en YouTube, muchas gracias por escribirnos, mis queridos amigos, les envío un saludo siempre a todos, y gracias por estar en contacto con la programación. Veamos a ver qué nos dicen, Javier Ventimilla dice, he escuchado más de 100 psicofonías, fantasmas me hablan, también puedo ver sus rostros, me visitan en mi casa, eso nos dice Javier Ventimilla, vamos a poner el chat en pantalla, ahí está, los chats que van llegando en este momento, van saliendo en la pantalla, Andrés Castelo nos dice, saludos, buenas noches, Erick Javier Mosquera, nos dice, buenas noches, inscríbeme para la colección, listo, el domingo sorteamos, mi estimado amigo. Papu dice, Rayo, ¿cómo saber si un espíritu que habita un lugar es malo, o saludos, o es bueno? Pues bueno, simplemente, los espíritus buenos no te dan miedo, el miedo es a lo desconocido, pero si el espíritu no es malo, no te va a causar tanto temor o terror, amigo, vas a sentir confianza. Osvaldo Aguilar nos envía saludos desde Saruma, muchas gracias, bienvenido al programa, mi querido Osvaldo, en Saruma, Evelyn Gualichico, nos saluda en el Valle de los Chillos, saludos, bienvenida, Henry Darkea, también nos envía saludos para Jordano Darkea, en Carriacu, dice, buenas noches, saludos, Rayo Man y Harold, bendiciones, muchas gracias, Emilio Almache, nos envía saludos también, buen programa, excelente investigación paranormal, Rayto, una pregunta, ¿qué son los espíritus errantes? Saludos, Rayo, buen programa, nos dice Ángel, Juan González, desde Guaranda, saludos, gracias a la gente de Guaranda, un abrazo, saludos, Rayo, desde el sur, un programa muy excelente, saludos, Rayito, nos dice Steven Cadena, Mauricio García, buenas noches a todos, desde México, qué gusto, gracias, mi estimado amigo de México, Edison Camino, nos dice, Facebook ya murió, Rayo Instagram es más personal, dice, y menos tóxico, si es menos tóxico, escriben menos huevadas que en el Facebook, ya me tienen harto en ese Facebook, todo mundo habla cualquier estupidez, saludos, Cris, bendiciones para el programa, gracias, Jack dice a los años, saludos, muy buen programa, gracias, saludos desde Londres, Rayito, te escucho ya 11 años, nos dice Josué Ruiz, saludos, nos dice Johnny Valareso, también quiero participar, nos dice gracias, saludos, un saludo desde el sur de Quito, muchas gracias por estar pendientes, Galo Duque, nos saluda también, gracias, Dylan Aguilar, saludos desde Chilibulo, nos saluda Germany ZS, Brian Cruz, Beto Aski, gracias a Brian desde el Pifo, Cristina Yepes, que también nos está saludando, dice, excelente visita al San Lázaro, Marco Calderón, nos dice, buenas noches, Rayito, excelente programa, quiero saber dónde puedo reclamar mi premio, póngase en contacto con nuestra coordinadora, amigo, gracias a William Masache, también saludos, Santiago Quispe, excelente programa, Grace Salazar, también está por ahí conectada, y saluda a Juan Grace, dice, por favor, Paulina Yaguate, también nos envía saludos, desde el Hospital del Sur, Fabián Mena, se conecta, y nos envía saludos, bendiciones para tu familia, y el programa saludos, desde el sur de Quito, nos envía, gracias, Dani Tello, también está en sintonía, Freddy Paredes, gracias por su sintonía, Doris Pacheco, también, Ángel, dice, reíto, como dices tú, saludos desde el lindo valle, Diego Romero, nos dice, saludos, seguidores, viene nueva temporada, full evidencias impactantes, eso es lo que nos están escribiendo, en este momento, Kevin Colimba, dice, saludos desde Calderón, escuchando, dice, con mi hermana, nos encanta tu programa, María José Escobar, nos saluda desde el condado, saludos, amiga, muchas gracias, saludos, desde el valle de los chillos, nos dice, a mí me visita una mujer grande y gorda, me da mucho miedo, dice Marcela, Estefanía, saludos, excelente programa, muchas gracias, ¿qué son? a ver, antes que por acá nos dice, Antonio Zambrano, saludos, las puertas del terror, ojalá pongan algunas psicofonías, de las mejores, excelente programa, Marcela nos dice, también quiero participar, ¿qué son los espíritus errantes, Harold? Bueno, la palabra erraticidad, es un término, tomado del vocabulario espírita, de Alain Kardec, se le llama erraticidad, al proceso de ese espíritu, que aún no, no tiene una ubicación concreta, que vive vagando en los mundos espirituales, y que está desprendido de la materia física, el espíritu errante, es el espíritu viajero, que aún no ha encarnado, es decir, ¿dónde están los espíritus errantes? Lo que sucede es, les recomiendo ver una película, y hay el libro también, de Chico Xavier, llamado Nuestro Hogar, los espíritus errantes, están en los mundos espirituales, según el capítulo 2, de la doctrina, justamente de un libro, de la doctrina espírita, titulado El Evangelio, según el espiritismo, hay una expresión, dicha por Jesús, que se titula, Hay muchas moradas en la casa de mi padre, y esa expresión implica varias cosas, que hay mundos de expiación y prueba, mundos físicos como el nuestro, en el que se viven pandemias, corrupción política, y en el que los espíritus, con mucha ética, como Jesús, Buda, estos seres luminosos, que han dado ética a la humanidad, muestran caminos ideales, para seguir, pero también hay mundos, que se llaman mundos de reparación, que son lo que llamaríamos, el cielo, donde la gente se encuentra, está mejor cuidada espiritualmente, pero también hay mundos, que se llaman justamente, mundos de, son mundos llamados mundos felices, donde están espíritus más luminosos, donde están espíritus puros, entonces hay muchas categorías de mundos, y aquello que en la tradición católica, se le llamaba purgatorio, en el lenguaje espírita, por ejemplo, se le llama, se le llama el umbral, ese mundo de interfase, intermedio, entre el mundo de la tierra, la tierra y el cielo, que no, que donde están atrapados, esos espíritus, a los que llamamos fantasmas, en nuestro lenguaje parapsicológico, y que están atormentados, porque todavía siguen apegados a la materia, esa información, usted la puede encontrar, en el capítulo 3, del libro titulado, Evangelio según el espiritismo, de Alain Cardell, también hay estudiosos, de literatura y de teosofía, o también usted puede estudiar teología, en distintas religiones, para que le den explicación, pero básicamente, el espíritu que está en erraticidad, está atrapado, en los mundos espirituales, lo que le llamarían los espíritus, territorio umbral, y están a la espera, de nacer, para seguir aprendiendo lecciones, en la vida. Así es, bueno, muy interesante, las preguntas, y por supuesto, también los conceptos, lo que la gente pide saber, pues aquí estamos, para despejarles, en la medida de lo posible, en lo que más tenemos conocimiento, en mi caso, pues más, sobre la interconexión, o intercomunicación, transcomunicación, como usted lo quiera saber, entre los espíritus de espectros, y el mundo terrenal, si hablamos, de excelentes comunicaciones, que se han logrado, a través de las psicofonías, a través de las psicoimágenes, a través también, por supuesto, de las fotografías, vórtex en movimiento, espectros, y muchas otras cosas, interesantes, que cuando por lo regular, ingresamos, a sitios conflictivos, como este hospital psiquiátrico, tomando en cuenta, que un hospital, cuando está, poblado mismo, es pesado, pese a ver, la cantidad de gente, también, que circula en el día, en la noche, las personas que fallecen, por ejemplo, ¿cuál sería la reacción, Harold, que tú puedes desarrollar, y decirles a las personas, sobre el ingresar, a un anfiteatro, o lo conocido, como las famosas morgues, por ejemplo, ¿cuál es la sensación, del ser humano, principalmente? Bueno, las morgues, son lugares, donde hay mucha exposición, energética, porque hay cuerpos, en descomposición, y evidentemente, las sensaciones, son de mareo, fatiga, angustia, deterioro energético, nosotros hemos estado, en esos lugares, y no es nada agradable, la experiencia energética, en esos sitios. ¿Y cómo es recomendable, de pronto, entrar a estos sitios, cuáles serían las precauciones, o qué medidas tomar? Bueno, primero, la seguridad industrial, mascarillas, porque son cuerpos en descomposición, y segundo, la limpieza adecuada, con alcohol, la distancia, porque son lugares muy complejos, los médicos forenses, tienen siempre, muchas precauciones, sanitarias, porque trabajan, en autopsia, en hacer hablar, a esos cuerpos, de los fallecidos, para poder interpretar, las formas de muertos, uno de los casos, más escalofriantes, que sucedió, fue justamente, el penoso caso, de Lisbeth, una mujer víctima, del femicidio, aparente, de un cobarde, que se escapó, y que le pusieron brujito, en la herida, en la cabeza, y simulaban, que había sido un accidente, ahí es cuando, el protocolo de autopsia, determina, ciertos factores, de culpabilidad, que luego la justicia esclarece, entonces, los médicos forenses, hacen un trabajo, muy depurado, para poder obtener, evidencias, en este tipo de casos, y ellos usan, muchas normas sanitarias. Bueno, pues en tal caso, esa persona, que tú refieres, que se ha hecho, digamos, bueno, que le han herido, y le han puesto, esta pega, me imagino, que este tipo de sustancia, como la pega, esta fuerte, que tú mencionas, al mezclarse, con los fluidos humanos, debe tener, una reacción, un poco más conflictiva, ¿no? Sí, evidentemente, evidentemente. Porque normalmente, los fluidos humanos, cuando están en descomposición, causan también, algunas reacciones, adversas, en las personas, que también las pueden enfermar, ¿qué tipo de bacterias, se desprenden de los humanos, en descomposición? Sí, evidentemente, hay gases, de tipo, sulfurados, gases fosfóricos, hay, distintas sustancias, tóxicas, que se deridan, de la descomposición, de un cuerpo, y que dan, esa fetidez, el mal olor, de descomposición, propio de los cadáveres, por eso, es que a los cadáveres, se les formó lisa, para que, que ese proceso, de putrefacción, se ralentice. El tema de la formalización, ¿cómo se la hace? ¿La inyectan? ¿Le ponen cómo es? Sí, normalmente se inyecta, yo puedo contar, porque no es mi experticia, la forense, le puedo contar, porque la única vez, que estuve de cerca, el proceso, fue cuando falleció mi padre, normalmente, se llama, una funeraria, previo a, el que ya, un médico, haya, un médico certificado, haya levantado, un acta de defunción, no antes, porque se han dado, casos de catalencia, de que, de pronto, se iba a formalizar, y se levantó el cadáver, y no era, no era muerto, simplemente, era en catalencia, entonces, primero, se espera, que un médico, levante un acta, de defunción, luego, evidentemente, se llama, una funeraria, la funeraria, envía a sus técnicos, los, los técnicos, en formalización, hacen que las personas, se retiren del lugar, la habitación, donde se formalizó, el cadáver, queda, queda un par de horas, a veces más, con ventanas abiertas, para liberar, los gases tóxicos, de la formalización, y una vez, que ya se ha formalizado, el cadáver, es colocado, en la, en la urna fúnebre, en la, en el ataúd, entonces, tiene todo un proceso, en muchos, eh, lugares, donde se hace, atención funeraria, se practica, tanatopraxia, es decir, se maquilla, el cadáver, para que tenga, un buen aspecto, porque cuando, cuando ya la sangre, deja de circular, el rostro, se empalidece, a veces se generan, colores violáceos, que son poco agradables, de ver, entonces, el tanatopráctico, a veces con una foto, del difunto, trata de maquillarle, para que quede, lo más parecido, a lo que era en vida, el tema este, como es que, a veces duermen, a las personas, con qué tipo de sustancia, bueno, existe, existe un tema, bien interesante, hay sustancias, que producen, narcosis, entonces, la que usan, muchos de los criminales, se llama escopolamina, que producen, dos efectos, amnesia global, pasajera, y obediencia hipnótica, básicamente, al que le dan escopolamina, le obedece al asaltante, y se le olvida todo, eso es amnesia global, pasajera, y la obediencia hipnótica, es que, le hace caso totalmente, otra sustancia, que se ha usado mucho, para dominar a la gente, es el, el formol, y una que han utilizado, los asaltantes, y violadores sexuales, disolviendo en licor, se llama rigignol, era una sustancia, que se utilizaba, para personas con insomnio, pero en ambiente clínico, entonces, los delincuentes, ya saben, ese tipo de, de mezclas, pero cuando se pasa la dosis, a veces pueden matar, a la víctima, de su abuso narcótico, bueno, ahí hay que ver que, normalmente, pues hay que tener cuidado, con, que fluidos, se respira libremente, porque, por ejemplo, el tíñer, o estas sustancias, que se usan para hacer pintura, es sabido que es nocivo, dicen que respirar mucho eso, pues obviamente, puede llegar a matar, neuronas del cerebro, y obviamente, pues se ve esa reacción, en los jóvenes, que por lo general, utilizan estas sustancias, para drogarse, digamos así, lo que se llama comúnmente, los que se, inhalan pegamento, que básicamente, con eso, lo que hacen es, como adormecer al cerebro, no, darle una sensación, como de una cierta droga, que, que, que sensación, hace esto, Harold, tú tienes conocimiento, médicamente hablando, cuáles son las, las, digamos, consecuencias nocivas, del hecho de, percibir o recibir mucho ese olor, yo alguna vez, me recuerdo, poniendo un padding, en uno de los estudios, que estaba ambientando, para estudio de grabación, eché pega, de esta cemento de contacto, estuve en contacto, con eso, más de unos 5, 6, 7 minutos, podría decir yo, y empecé, casi que a desmayarme, o sea, sentía que, me daba vueltas del mundo, y quería bajarme, que puede causar esto, en el cerebro, puede ser nocivo, te puede dar alguna atrofia, o solamente es pasajero, si bueno, el, el envenenamiento, casual, por ejemplo, usted pintó, su puerta, con, con, con una laca, y con, utilizando un diluyente, un tiñer, es probable, que, o con esmalte, y mezclado con tiñer, es probable, que esa intoxicación, le produzca dolor, de cabeza y desmayo, porque fue una exposición breve, en el caso, de los bomberos, los drogadictos, más pobres, que hay en la calle, que les cuesta, el tarrito, el semente contacto, un dólar, dos dólares, les va obviamente, a producir daño, en los lóbulos frontales, empiezan a actuar, como animalitos, viven en la calle, algunos que, que tienen tendencia, a lo delictivo, pueden volverse asaltantes, entonces, es la droga, más primaria que hay, es muy penoso, uno ve a muchos niños, de la calle, todavía en la ciudad, oliendo pegamento, a veces hijos, de padres alcohólicos, y víctimas, de la violencia, de la sociedad, entonces, ese tipo de drogas, inhalantes, drogas de inhalación, son altamente destructivas, porque van deteriorando, el aparato neurológico, del individuo, interesante, pues sí, la verdad es que, así como el licor, y las drogas, dañan a los seres humanos, bueno, este tema, topando también, porque, médicamente hablando, hemos tenido contacto, con muchas personas, que han tenido, este tipo de información, que nos han hecho saber, respecto a que, cuando utilizan estas drogas, dicen escuchar, o ver espíritus, o ver cosas, que están fuera, de lo normal, o de lo real, por ejemplo, cuando alguien manifiesta, dice, vi un fantasma, y típica respuesta, que estás en drogas, le dicen, porque se dice, que cuando la gente, utiliza este tipo, de drogas, o alucinógenos, obviamente entra en contacto, con este tipo, de paranormalidad, se dice, pero una cosa, es lo que recoge, una grabadora electrónica, como en este caso, podríamos hablar, de la psicofonía, y otra, la que el ser humano, puede escuchar, de alguna manera, o tener contacto, transcomunicacionalmente, directo, con un espíritu, o espectro, pero, este tipo de drogas, como reitero, o algunas pastillas, extrañas, que a veces la gente consume, y se dice, son muy fuertes, por ejemplo, sabemos que el cannabis, o lo que conocen, como la marihuana, tiene efectos curativos, dicen algunos, aunque yo no pienso, que sea curativo, sino más bien, como que amortigua, un poco a la persona, que sufre dolencias, porque he sabido, que personas, que tienen inclusive, enfermedades de cáncer, consumen, este tipo de sustancia, para aguantarlo, adormecer un poco, el dolor, pero se dice, obviamente, que al utilizar, este tipo de medicación, no sé si se ha dado cuenta, Harold, hay personas que utilizan, medicamentos que son fuertes, y empiezan a experimentar, un poco de visiones, dicen, o de cosas extrañas, se sienten un poco raros, obviamente se marean, de pronto el cuerpo, se porta de una manera extraña, alguna, alguna recomendación, por ese caso, o ya eso es inevitable? Bueno, siempre hay que utilizar, las máscaras, el distanciamiento, en las personas, que usan pintura, que usan tiñer, siempre hay que tener, los espacios ventilados, siempre hay que usar, las máscaras respectivas, porque la toxicidad, de esos productos químicos, es inevitable, recordemos, que en alguna época, en Ecuador, se estuvo prohibido, sobre todo, en los años 90, la distribución, de azotona, que era el quitesmalte, de uñas, porque sabemos, que esas escorias sociales, los narcotraficantes, la peor plaga, que le ha hecho daño, al Ecuador, y que aquí, entraron, con lujo de detalles, cuando se acabó, la base militar, de Manta, y empezaron a ver, radares que no funcionaban, les empezaron a dar, para que los brujos lleven, es decir, hubo un desorden, por desconocimiento, del manejo, criminológico, del tema, del narcotráfico, y justamente, ese tipo de drogas, genera una extrusión, la cocaína, la coca como planta, es una planta saludable, es una anfetamina natural, que ayuda, a reducir el sorocho, el mal de altura, y se puede tomar un té, pero la basura, esa que le llaman cocaína, ya tiene acetona, sosa cáustica, amoníaco, polvo de ladrillo, la suelen licuar, con querosín, o gasolina, es decir, ya es una sustancia, altamente tóxica, y destructiva, al cerebro, de los consumidores, el clorhidrato, de cocaína, lo suelen llevar, a los Estados Unidos, y lo consumen, de forma inhalada, y la, y el bazuco, el crague, el residuo, la base, es la que consumen, la basura de la cocaína, es la que consumen, nuestros drogadictos, en Ecuador, en el caso de la marihuana, la marihuana, tiene dos temas, importantes, que estudiar, el uno, es la sustancia adictiva, que se llama, tetrahidro, canadidal, y el otro, es el canadidol, que es la parte, terapéutica, de la planta, entonces, penosamente, los narcotraficantes, han hecho la campaña, entre los jóvenes, de hacerles creer, que fumar marihuana, es natural, y no, lo que es saludable, y natural, es el canadidol, ya hay una legislación ecuatoriana, que intenta revelar el tema, aún hay mucho que desarrollar, en ese aspecto, pero el canadidol, si tiene efecto terapéutico, no confunde, con el tetrahidro canadidol, y la forma de consumir, el canadidol, saludable de la planta, es de manera oral, en aceite, en cáncer, el consumo a nivel fumado, es peligroso, porque hay 400 elementos químicos, y usted va a terminar convertido, en un marihuana, en un simple marihuanero, así que no lea a esos idiotas, que fomentan el fume, como forma natural, al contrario, estudie bien, la forma científica, amable televidente, de cómo deberían consumirse, las sustancias, cuando son llevadas, a un estudio científico, bueno, interesante, pues eso creo que, viéndolo más, desde el punto médico, ¿no? El punto médico, en realidad, ajá, para el cáncer, para distintas enfermedades, neurológicas, epilépticas, entonces, es muy útil, el canadidol, pero usado, en manos científicas, o en terapeutas, alternativos, calificados, muy bien, hoy hemos hablado de todo, ha sido un programa, bastante ameno, sobre todo, pues, muchos, de los que, estaban conectados hoy, referían, el tema de las psicofonías, realmente, es lo que hemos propuesto hoy, que podríamos decir, Harold Hernández, tú que también hiciste, un estudio bastante, exhaustivo, respecto al tema, por ejemplo, sobre, las psicofonías falsas, qué fisonomía, tendrían, cómo reconocer, que una psicofonía, es falsa, y cómo saber, cuándo es una psicofonía, verdadera, bueno, primero, el protocolo, siempre que nos han acompañado, en las investigaciones, han ido personas, que son escépticas, segundo, es ideal, que cuando se graba, en una computadora, o en un micrófono, conectado al software, de la computadora, debería haber, una cámara, al frente, de la, al frente, una cámara encendida, al frente, de la grabadora, para, para mirar, cómo cambia, el espectro de audio, cuando se produjo, la psicofonía, para mirar, si algún tipo, de energía entró, eso le da más, más evidencia, al producto, tercero, que el lugar, donde se graba, la psicofonía, queda aislado, por lo menos, media hora, y cuarto, que el testigo escéptico, acompañe, en situ, en el lugar, de los hechos, el momento, que se procesa, la primera reducción, acústica, al ampliar, el volumen, de esa grabación, entonces, eso da seguridad, y obviamente, que también, el producto, que se edita, sea custodiado, no sea adulterado, eso implica, que una psicofonía, tenga la seriedad, de su grabación, las psicofonías, falsetas, las falsas, a veces, se han utilizado, para graficar, yo recuerdo, aquí un programa, ecuatoriano, de algún periodista, que andaba, también, tras nuestros pasos, nosotros grabábamos, un documental, y en la siguiente semana, ellos hacían lo mismo, pero el tibioso periodista, que no vamos a dar el nombre, que en alguna ocasión, utilizó, para graficar, la psicofonía, en un cementerio, para graficar, pero no puso, la palabra recreación, y puso la psicofonía, no tengo mamá, y después, el legendario periodista, Arnulfo Aznar, vino, se burló del tema, dijo que era un fraude, y por eso, es importante, que el material, se trate con profesionalismo, o que se ponga en caracteres, cuando es una dramatización, porque al público, hay que darle la información, ahí hay que evitar los fraudes, pero entonces, usted dice, que si sería, si sería fácil, de pronto, saber cuál es, la psicofonía real, y cuál es una forjada, no necesariamente, sería fácil, es decir, habría que llevar, a un técnico, en producción de sonido, como usted, y que le enseñen, la banda original, de la grabación, habría que haber cumplido, el protocolo, de que haya, una cámara, mostrando, que nadie estuvo allí, es decir, habría que tener, un modelo, para desenmascarar, y saber, en el caso, suyo, Rayo Man, con su experiencia, productor de audio, desde su niñez, usted ya sabe, distinguir, cuando hay fallas, yo recuerdo, una anécdota, hace años, me regalaron, un cassette, con una grabación, y al final, se oía, como un zumbido, un ruido, y una de las cosas, que usted me hizo, caer en cuenta, Rayo Man, cuando revisamos eso, es que cuando se acababan, las baterías, o se pagaba abruptamente, un cassette, a veces entraba, una especie de ruidito extra, mientras se acababa, la energía, entonces, ese tipo de sutilezas, solo las puede saber, un experto en sonido, y un experto en sonido, como usted, que también puede distinguir, la grabación, en qué tipo de rango, de onda, de tamaño de onda, se produce, es decir, si se necesita, tener experticia, diríamos, una experticia, casi de acústica, forense, para decodificar, qué es fraude, y qué no es fraude, hoy en día, en video, con el programa, After Effects, con los programas, de AcuView, de 3D, se pueden hacer fraudes, de ovnis, y de fantasmas, facilito, y en sonido, con la gran cantidad, de software, que hay, ni se diga, y por eso, es importante, que haya protocolos, porque los expertos, en fraudes, pueden engañar, hasta el más serio, por acá, nos llega un mensaje, de uno de nuestros amigos, también, oyentes, y por supuesto, parte también, del grupo de WhatsApp, que nos dice, qué es la ayahuasca, la ayahuasca, es una bebida, con propiedades, psicoactivas, que tiene su origen, en la región del Amazonas, a lo largo de la historia, ha sido preparada, y utilizada, por los chamanes, de tribus, de esta zona, como parte, de ceremonias, curativas, y religiosas, y pues, se les ha atribuido, múltiples rasgos, mágicos, y beneficios, para la salud, es conocida, principalmente, por sus efectos, en la experiencia, psicológica, muchas personas, que han consumido, ayahuasca, afirman, que les ha ayudado, a alcanzar, una sensación, de trascendencia espiritual, en algunos casos, mantenida, también mucho tiempo, después de consumo, y en ese sentido, la ayahuasca, puede también, compararse con drogas, como la, psicolisivina, dice, y el LSD, LSD, creo que es una, de las sustancias, más utilizadas, o fáciles de conseguir, tal vez, Carlos, bueno, se encuentra, en la selva amazónica, y es accesible, si usted tiene, contactos con, shamanes, que practican, el ritual de, iniciación, en ayahuasca, aquí en Ecuador, un brillante, psiquiatra, el doctor, Valentín Hamjes, se ha dedicado, la mayoría de su vida, a investigar, el tema, del uso, de la ayahuasca, clínicamente, tiene un buen libro, llamado, el éxtasis, de la conciencia, shamanica, hay muchos estudios, inclusive, ciertos centros, de rehabilitación, en Perú, le han utilizado, para desintoxicar, a drogadictos, ok, entonces, ahí está un poco, de los datos técnicos, que por acá, nos cuentan también, nuestros amigos, bueno, ya estamos llegando, a la parte final, del programa, mi estimado Harold, muchísimas gracias, como siempre, pues la conexión, en esta programación, estaremos pendientes, del programa, este próximo domingo, muchas gracias, por conectarte, mi estimado Harold, si efectivamente, yo les quiero hacer, al público, una cordial invitación, como ustedes saben, yo ahora vivo, de las clases virtuales, en día son, este 20 de febrero, a las 21 horas, voy a estar participando, de un evento titulado, canibalismo y rito criminal, donde vamos a estudiar, la ecología, la conducta humana, parecida a los animales, la antropofagia, los perfiles, de las personas, que son caníbales, la conducta de hambre, o de violencia, que puede haber, así que, a quien le, a quien quiera asistir, a este evento, puede llamar, el teléfono, 098-388-7737, 098-388-7737, y, con la colaboración, de ese, de ese estudio, y, ustedes, va a aprender, temas interesantes, y ayuda también, a producir, a los trabajadores, intelectuales, que nos movemos, en eso, yo quiero agradecer, al público, mucha paciencia, Rayo Man, estamos viviendo, épocas de violencia, de una violencia, verbal, terrible, en redes sociales, perdónenme el término, hay mucho prófugo, del ácido fólico, por no decir, los imbéciles, que se creen dueños, del país, que se acostumbraron a insultar, y, este, por favor, a los groseros, a los seres primitivos, con retrasos, conductuales, y comportamentales, se les irá derrando, de las redes sociales, yo evito, tener contacto, con ese tipo de gente, porque no es saludable, estar en confrontación, el político, que usted admira, está de prófugo, en Bélgica, tiene sus cuentas, en Miami, las tiene en Panamá, en empresas offshore, y mientras usted, se pelea, por su político de turno, él se burla de usted, porque lo consuela, con un sándwich, con mil dólares, algo, otros choros, ni siquiera le bajan, los intereses bancarios, entonces, la política, decía Aristóteles, es el arte, de gobernar, pero en cambio, para los nuestros, es el arte robar, entonces, no se pelee, por los ladrones, que le van a gobernar, pelee, por tener un país honesto, y un país mejor, muchas gracias Radio Man, bendición a todo el público, y nos vemos, si Dios quiere, el domingo. Muchísimas gracias, mi estimado Harold, gracias por estar en sintonía, también a todos nuestros, grandes amigos, que poco a poco, se siguen conectando, con nosotros, no olviden, suscribirse a nuestro canal, de YouTube, si no lo ha hecho todavía, active la campana, de notificaciones, para estar en contacto, pues, en esta nueva temporada, no se pierda, porque estamos ya, produciendo esta nueva temporada, y ya hemos, prácticamente, hecho la primera incursión, la primera investigación, y se trata, pues, del ex hospital, psiquiátrico, San Lázaro, este hospital, que encierra mucho misterio, que tiene una antigüedad, pues, totalmente, marcada, digamos así, porque data, desde allá, de 1700, de los años 1700, entonces, una locación, que tiene mucha antigüedad, tiene mucha historia, y por supuesto, mucha paranormalidad, sobre todo, si hablamos de que, una locación, pasada el año, o dos años, de no tener actividad, encierra, gran cantidad, de eventos paranormales, mucho más, de una locación, que tiene más allá, de 14 años, o 13 años, ya de prácticamente, haber dejado de funcionar, de estar en actividad, con público, inclusive presente, durante todo el tiempo, porque eso es otra cosa, que hay que destacar, y es que pues, los sitios, que no tienen ya, mucha actividad, pues lamentablemente, se poblan, con este tipo de espíritus, o espectros, así que, ahí es donde entramos nosotros, ahí es donde actuamos, por eso estamos buscando, las locaciones, paranormales, o con actividad, que tienen en este tiempo, para poder, realizar estas exploraciones, o incursiones, así que, de esta forma, queremos decirles, pues muchas gracias, a ustedes, por estar pendientes, si Dios quiere, entonces el próximo jueves, encabezaremos este programa, viendo este nuevo capítulo, de investigación paranormal, que próximamente, también ya lo subiremos, a nuestro canal, y estaremos en contacto, con todos nuestros seguidores, no olviden siempre, por favor, suscríbase, y recomienden nuestro canal, aquí estamos, para poder, seguir con ustedes, cumpliendo, con la mejor, producción, de lo que tiene que ver, con los eventos, paranormales, muchas gracias, a todos por conectarse, que Dios les bendiga, nos estaremos viendo, y escuchando, el domingo, a partir de las 21 horas, las puertas, del terror, te esperamos, con más del apasionante, mundo del misterio, junto a, Rayo Man, y Harold Hernández, las puertas, del terror, rope, y Harold Hernández, el hombre, plant stallo, a partir de lasohn nie, desde Gracias por ver el video.